un dólar y 87 centavos eso era todo 70 centavos estaban en céntimos céntimos ahorrados uno por uno discutiendo con el almacenero discutiendo con el verdulero con el carnicero hasta que las mejillas de uno se ponían rojas de vergüenza ante la silenciosa acusación de avaricia que implicaba un regateo tan obstinado un dólar y 87 centavos y al día siguiente era navidad evidentemente no había nada que hacer fuera de echarse al miserable lecho y llorar y delia lo hizo lo que conduce a la reflexión de que la vida se compone de sollozos lloriqueos y sonrisas mientras la dueña de casa se va calmando echemos una mirada a su hogar ese era uno de esos departamentos de 8 dólares no era ciertamente un lugar para alojar a mendigos pero la policía lo había descrito como tal abajo en la entrada había un buzón al cual nunca llegaba una carta y también un timbre eléctrico el cual nunca sería tocado por un dedo mortal también pertenecía al departamento una tarjeta con el nombre señor james dillingham young la palabra dillingham había llegado volando en una brisa en un anterior periodo de prosperidad de su dueño cuando ganaba 30 dólares semanales pero ahora que sus entradas habían bajado a 20 dólares semanales las letras de dillingham se veían borrosas como si estuvieran pensando seriamente en reducirse a una modesta pero cuando el señor james dillingham young llegaba a su casa y subía a su departamento le decían jim y era cariñosamente abrazado por la señora delia dillingham young que nosotros ya hemos presentado al espectador como delia delia dejó de llorar y se empolvó las mejillas con un cine de plumas se paró junto a la ventana y se puso a mirarse afuera al día siguiente era navidad y ella sólo tenía un dólar y 87 centavos un dólar y 87 centavos para comprarle un regalo a jim había estado ahorrando cada centavo mes a mes ella había pasado horas felices imaginando un regalo lindo para él tiene que ser algo fino especial y de calidad tiene que reunir mínimamente esas tres cualidades para que sea digno de pertenecer a jim entre las ventanas de la habitación había un espejo de cuerpo entero de repente delia se alejó de la ventana y se paró con su cuerpo esbelto frente al espejo sus ojos brillaban intensamente pero su rostro perdió su color antes de 20 segundos soltó con urgencia su cabellera y la dejó caer cuán larga era los dillingham eran dueños de dos cosas que les provocaban un inmenso orgullo una era el reloj de oro que había pertenecido al padre de jim y antes al abuelo de jim la otra era la cabellera de delia si la reina de saba hubiera vivido en el departamento frente al suyo algún día delia habría dejado colgar su larga cabellera por la ventana para mostrar su desprecio a las joyas de su majestad y si el rey salomón hubiera sido el portero con todos sus tesoros apilados en el sótano jim hubiera sacado su reloj cada vez que pasaba frente a él nada más para verlo mesándose su arma de envidia la hermosa cabellera de delia cayó sobre sus hombros y brilló como una cascada de pardas aguas llegó hasta más abajo de las rodillas y la envolvió como una vestidura y entonces ella la recogió de nuevo nerviosa y rápidamente por un minuto se sintió de fallecer parada de pie mientras unas lágrimas caían en una raída alfombra roja se puso su viejo sombrero y abrió la puerta bajo las escaleras para salir a la calle donde se detuvo se leía un cartel madame sofronié cabellos de todas las clases delia subió rápidamente las escaleras y jadeando trató de controlarse quiere comprar mi pelo si compro pelo sé que es el sombrero y déjeme mirar el suyo la áurea cascada cayó libremente 20 dólares dijo madame sopesando el cabello con manos expertas démelos inmediatamente por favor las siguientes dos horas transcurrieron volando en alas rosadas y delia comenzó a recorrer los negocios en busca de un regalo para jim al fin lo encontró ese regalo estaba hecho para jim y para nadie más en ningún otro negocio había un regalo como ese y delia los había inspeccionado todos era una cadena de reloj de platino de diseño sencillo y puro que proclamaba su valor por el material mismo y no por una ornamentación inútil y de mal gusto claro como ocurre siempre con las cosas de verdadero valor era digna del reloj apenas la vio se dio cuenta que era exactamente lo que buscaba para jim era igual que jim valioso y sin aspavientos pagó por ella 21 dólares y regresó rápidamente a su casa con 87 centavos con esa cadena de reloj jim iba a vivir ansioso de mirar la hora en compañía de cualquiera aunque el reloj era estupendo jim se veía obligado a mirar la hora hortadillas a causa de la gastada correa que usaba en vez de una cadena cuando de él llegó a su casa su excitación se dio el paso a cierta prudencia y sensatez sacó sus tenacillas para el pelo encendió el gas y empezó a reparar los estragos hechos por su generosidad sumada a su amor lo cual es una tarea tremenda amigos míos una tarea gigantesca si jim no me mata antes de verme por segunda vez dirá que me parezco a una corista de coney island pero que otra cosa podría haber hecho que podría haber comprado con un dólar y 87 centavos nada a las 7 el café ya estaba preparado y la sartén ya estaba lista para recibir la carne jim no se retrasaba nunca delia apretó la cadena en sus manos y se sentó en la punta de la mesa cerca de la puerta por donde jim siempre entraba entonces escuchó sus pasos en el primer rellano de la escalera y se puso pálida por favor que le siga apareciendo linda por favor la puerta se abrió jim entró y luego la cerró se lo veía serio y delgado pobre muchacho solo tenía 21 años y ya una familia para mantener evidentemente necesitaba un abrigo nuevo y no tenía guantes jim franqueó el umbral y allí se quedó inmóvil como un perdiguero que ha descubierto una codorniz sus ojos se fijaron en delia con una expresión que ella no pudo interpretar pero que la aterró no era ni enojo ni sorpresa ni disgusto ni error no era ninguna otra sensación para las que ella hubiera estado preparada él la miraba simplemente con fijeza con una mirada extraña y ella nerviosa se levantó y se dirigió a él jim por favor mi amor no me mires así me corté el pelo y lo vendí pero porque no podía pasar la navidad sin hacerte un regalo dale mi amor decime feliz navidad y seamos felices además no sabes qué regalo increíble que te tengo te cortas del pelo preguntó jim con gran trabajo como si no pudiera darse cuenta de un hecho tan evidente me lo corté y lo vendí pero de todos modos te sigo gustando no sigo siendo la misma cono sin pelo jim paseó su mirada por la habitación con curiosidad decís que tu pelo desapareció no pierdas tu tiempo buscándolo lo vendí ya te lo dije eso es todo mi amor es nochebuena por favor perdoname además lo hice por vos mira alguien podría contarme el pelo uno por uno pero nadie podría contar todo el amor que te tengo pongo la carne pasada la primera sorpresa jim pareció despertar rápidamente y abrazó a él 8 dólares a la semana o un millón al año cuál es la diferencia un matemático o un hombre sabio podría darnos una respuesta equivocada los reyes magos trajeron al niño regalos de gran valor pero aquel no estaba entre ellos este oscuro acertijo será explicado más adelante jim sacó un paquete de su abrigo y lo puso sobre la mesa no te equivoques conmigo delia ningún corte de pelo ni peinado podría hacer que yo te quiera menos mi amor pero si abrís ese paquete para saber por qué me sorprendía al verte los blancos y ágiles dedos de delia abrieron el paquete y entonces escuchó un jubiloso grito de éxtasis y después un rápido y femenino cambio hacia un raudal histérico de lágrimas y gemidos lo que requirió el inmediato despliegue de todos los poderes de consuelo de shim porque allí estaban las peinetas el juego completo una al lado de la otra esas que delia había admirado durante largo tiempo en una vitrina en brodue eran unas peinetas muy hermosas de caray auténtico tenía bordes adornados con joyas y justamente del color para lucir en la cabellera ahora desaparecida eran peinetas muy caras ella lo sabía y su corazón simplemente había suspirado por ellas las había anhelado sin esperanza alguna de poseerlas algún día y ahora ahora eran suyas pero las trenzas destinadas a ser adornadas con esos codiciados adornos habían desaparecido pero delia las oprimió contra su pecho y finalmente las miró con ojos húmedos y con una débil sonrisa dijo mi pelo crecerá rápido shim shim todavía no había visto su regalo delia saltó con un gatito excitado y con vehemencia lo mostró en la palma abierta de su mano el precioso y opaco metal pareció brillar con la luz del ardiente espíritu de delia verdad que es preciosa shim recorrí la ciudad entera para encontrarla ahora vas a poder mirar la hora cien veces por día si tenés ganas dame tu reloj así vemos cómo queda en vez de obedecer shim se sentó en el sofá y cruzó las manos detrás de su nuca y sonrió delia mi amor olvidémonos de los regalos de navidad por ahora son demasiado hermosos para usarlos bueno además vendí mi reloj para comprarte las peinetas los reyes magos como ustedes ya seguramente saben eran muy sabios maravillosamente sabios y ellos llevaron regalos al niño en el pesebre ellos fueron los que inventaron los regalos de la navidad como ellos eran sabios no hay duda de que sus regalos también lo eran y bueno acá les conté una historia de manera muy torpe la historia de dos jóvenes atolontrados que vivían en un departamento y que insensatamente sacrificaron el uno al otro los tesoros más ricos que tenían en su casa para terminar digamos a los sabios de hoy en día de todos los que dan y reciben regalos los más sabios son las personas como shim y delia ellos son los verdaderos reyes magos el regalo de los reyes magos o henry